Una mujer blanca que sentía un profundo odio por los negros rechazó a su nieto negro. A pesar de la inocencia del niño, ella seguía sin querer tener nada que ver con él. Varios años después, le diagnosticaron una enfermedad. Su nieto era la única persona que podía salvarla. No vas a creer lo que hizo. No te atrevas a casarte con ese negro. Si lo haces, te voy a cortar. Samantha gritó. Su voz temblaba de furia. Su cuerpo temblaba de emociones incontrolables. La tensión entre madre e hija era intensa. Felicity miró fijamente a su madre, sorprendido de lo enfadada que estaba. No podía creer que la dulce y cariñosa Samantha se hubiera convertido en un monstruo despiadado de la noche a la mañana. Mantener una distancia de seguridad, Felicity intentó explicar su situación, esperando que el amor maternal trajera a su madre a su lado. Pero cuanto más explicaba, más temblaba Samantha de rabia. Su mirada era feroz y sus ojos carmesíes de ira. Samantha no la dejó terminar e insistió enérgicamente en su postura. No me repetiré. Si te atreves a casarte con él, te apartaré de mi vida. No volverás a tener acceso a mi riqueza. La voz entrecortada de Samantha sacudió toda la habitación. Le quiero. Felicity intentó explicarse, lágrimas inundando sus ojos, pero su madre no quiso oír nada. Agarró a Felicity del brazo y la sacó de la habitación. La empujó al patio delantero y la señaló con el dedo. Si sigues adelante con ese matrimonio, te mostraré mi ira, gritó Samantha mientras cerraba la puerta de un portazo. Se paseó por el salón, tratando de aclarar su mente, pero la ira no se calmaba. En un ataque de rabia, agarró el jarrón y lo lanzó contra la pared, gritando mientras se hacía añicos en el suelo de mármol. En el exterior, Felicity llamó a la puerta y rogó a su madre que la dejara entrar, suplicando comprensión. Pero Samantha ya estaba decidida. Se avecinaba una tormenta y los truenos retumbaban en la distancia. La lluvia fuerte era inminente, pero Felicity se negó a irse hasta que su madre reconsiderara su decisión. No paraba de llamar a la puerta y a las ventanas, gritando y llorando desesperadamente. Mamá, ¿no puedes sacarme de tu vida? ¡Soy tu hija! Felicity gritó. La lluvia caía a cántaros y el frío se filtraba por todos los rincones de la zona. Felicity siguió llamando, desesperada porque Samantha la dejara entrar. No podía volver a su apartamento. Era tarde y la lluvia era implacable. A pesar de sus súplicas, su madre nunca apareció. Sentirse frustrado y traicionado, Felicity se adentró en el aguacero. Su apartamento estaba a ocho calles de la casa de su madre y sin taxis ni servicios de transporte disponibles, no tuvo más remedio que caminar. Se quitó los zapatos y se metió en un gran charco, resignándose a su largo y húmedo viaje de vuelta a casa. Samantha y Felicity compartieron una bonita historia al crecer juntas. Samantha, una joven bonita, estaba prometida a un oficial de la marina, George. Unos meses después de su compromiso, se casaron. Samantha tenía 23 años y su marido 38. Cuando Samantha marcó 25, dio a luz a Felicity. Trágicamente, poco después del nacimiento de Felicity, George murió durante una misión de mantenimiento de la paz en la costa de Asia. Los marines estadounidenses compensaron generosamente a Samantha y su difunto marido había poseído numerosas propiedades repartidas por San Francisco. Usando esta ganancia inesperada, Samantha invirtió en bienes inmuebles. Con el paso de las décadas, Samantha se había convertido en una de las agentes inmobiliarias más ricas de San Francisco. Demostró verdadero amor y afecto a su hija, asegurando que Felicity asistió a los mejores colegios de la Ivy League y recibió clases de los mejores profesores de la ciudad. Samantha también era muy querida en el barrio por su carácter generoso y acogedor. Sin embargo, a pesar de sus muchas virtudes, tenía un defecto fatal. Era racista. Este defecto estuvo a punto de provocar su caída. Samantha nunca ocultó su desprecio por los negros. Ni siquiera les saludaba en el centro comercial, en las calles o en la iglesia. Se negó a contratarlos, aferrándose a la creencia estereotipada de que no se podía confiar en la gente de color. Samantha enseñaba constantemente a su hija que los negros eran estafadores y delincuentes. Sin embargo, cuando Felicity fue a la universidad, conoció a muchos negros y empezó a darse cuenta de que su madre podía estar equivocada. Intentó educar a Samantha, pero incluso a los 50 años, Samantha se negó a cambiar de opinión. A los 26, Felicity había terminado la escuela de negocios y ahora era gerente supervisora, responsable de que todo funcionara bien en las fincas. Una noche, después de una larga y estresante inspección con un cliente, estaba agotada y hambrienta. Condujo hasta el centro comercial para comprar comida. Allí vio a un apuesto hombre negro y no pudo apartar los ojos de él. Era sorprendentemente atractivo. Sus miradas se cruzaron varias veces y finalmente se acercó a ella e intentó entablar conversación. A pesar de su interés, permaneció en silencio. Hola, me llamo Mark. Si no quieres hablar conmigo, puedo al menos saber tu nombre. Preguntó. Su voz era profunda y perfecta, como música para los oídos de Felicity. Se sintió atraída por este hombre, pero conocía la opinión de su madre sobre los hombres de color. Le hizo un pequeño gesto con la mano y se dirigió a la estantería para recoger sus cosas. Cuando llegó al cajero, Mark seguía allí, sonriéndole con una dentadura perfecta. Sacó su tarjeta y pagó sus artículos. Aunque le dio las gracias, sintió que su gesto era innecesario. Mientras se daba la vuelta para marcharse, dio largas zancadas y se plantó frente a ella. Soy fontanero y puede que necesites mis servicios en el futuro, dijo con una cálida sonrisa. Sacó su tarjeta de visita y se la entregó. Recibió la tarjeta, fingió una sonrisa y pasó junto a él. Cuando Felicity llegó a casa, los pensamientos del caballero negro la abrumaban. Viviendo sola en una de las muchas fincas de su madre, a menudo se sentía aburrida y sola. Una noche, mientras miraba distraídamente la televisión, le asaltó un pensamiento. Buscó la tarjeta de visita de Mark y marcó su número. Ella esperó, conteniendo la respiración, hasta que respondiera a sus llamadas. Su voz fluyó a través de ella como un calor, hola reconfortante, haciéndola sonreír involuntariamente. Se presentó y empezaron a charlar. Estaba claro que Mark llevaba días esperando ansiosamente su llamada. Tras una hora de risas y conversación ligera, fijaron una cita para cenar. Durante su primera cita para cenar, Felicity descubrió muchas cosas maravillosas sobre Mark. Era divertido, amable e inteligente. Aunque no es rico, era muy trabajador y había amasado una modesta fortuna. Después de varias citas más, Mark le pidió que fuera su novia y ella aceptó encantada. Su relación floreció con amor y afecto y devoción. Sin embargo, Felicity albergaba un profundo temor sobre el futuro. Sabía que su madre no aprobaría su relación, y esto pesaba mucho en su mente. Nunca le contó a Mark los prejuicios de su madre contra los negros. A pesar de ello, se aferró a la esperanza de que la opinión de su madre cambiaría cuando conociera a Mark, cuya alma era encantadora y hermosa. Su relación continuó durante unos meses, y en la víspera de San Valentín, decidió visitar a Mark. Mientras entraba en su salón, se quedó atónita ante la elaborada decoración. Al principio, se preguntaba si estaba organizando una fiesta, pero entonces lo vio de rodillas sosteniendo un anillo. Quería declararme el día de San Valentín, pero arruinaste la sorpresa. Se quedó inmóvil un momento. Su mente se aceleraba de felicidad, incertidumbre y el miedo. Decidida a no dejar que esos sentimientos arruinaran el momento, dijo que sí. Deslizó el anillo en su dedo, y se sintió feliz de casarse con el amor de su vida. Sin embargo, el miedo a la reacción de su madre seguía presente en su mente. Un mes después, fijan una fecha para la presentación. Mark estaba emocionado por conocer a Samantha, que era uno de los agentes inmobiliarios más destacados de San Francisco. Cuando ella y Felicity llegaron a casa de Samantha, Samantha no ocultó su disgusto. Miró fijamente a Mark y sonrió con satisfacción. ¿Por qué trajiste a un negro a mi casa? Ladró. Mamá, es mi prometido, respondió Felicity. A Samantha le pareció una pesadilla. ¿Es una broma? Mark intentó hablar, pero Samantha le gritó que se callara. Se dirigió a su hija enfadada recordándole sus prejuicios contra los negros. Mark se sintió herido y decepcionado, pero sabía que no debía discutir. Samantha siguió despotricando, expresando su indignación por la decisión de Felicity. Luego se volvió hacia Mark, advirtiéndole que no volviera a ver a Felicity. Mark se disculpó e intentó cambiar la opinión de Samantha, pero se puso aún más furiosa, amenazándole con arrestarle si volvía a hablar. Respetuosamente, Mark hizo una reverencia y salió de su casa. Felicity empezó a suplicar a su madre, pero Samantha no quiso escuchar. Incluso echó a su hija, amenazándola con repudiarla si no cancelaba el compromiso. Felicity seguía suplicando y rogando, incluso cuando empezó a llover. Cuando quedó claro que su madre no escucharía, caminó sola a casa bajo el aguacero. Felicity llegó a casa empapada, su cuerpo temblando por el frío. Después de secarse, llamó a Mark enseguida para disculparse. La voz de Mark crepitaba de emoción al hablar. No podía creer que Samantha hubiera sido tan cruel con su propia hija. Felicity le aseguró que sus sentimientos por él no habían cambiado y que juntos superarían este reto. Confiaba en que su madre no seguiría enfadada para siempre y acabaría recapacitando. Mark se sintió reconfortado y fortalecido por las palabras de Felicity. Siempre te querré, aseguró. Después de la llamada, Mark se sintió completamente lleno de energía y empezó a planear la boda. El fin de semana siguiente, Felicity visitó a los padres de Mark y quedó profundamente impresionada por su hospitalidad y amabilidad. La acogieron como a una hija, incluso compartiendo con ella algunos de sus platos favoritos. Felicity se sintió realmente querida y deseó que su madre tratara a Mark de la misma manera. Los padres de Mark dieron su bendición, permitiéndole seguir adelante con los planes de matrimonio. Un mes después, con todo preparado y las invitaciones enviadas, Felicity visitó a su madre, esperando que asistiera a la boda. Para su sorpresa, Samantha seguía furiosa por los planes de boda. Rompió las invitaciones y juró que nunca asistiría. Esto rompió el corazón de Felicity, pero juró no mostrar su debilidad delante de su madre. Mamá, te quiero, pero no puedes impedir que me case con la persona que amo. Su madre seguía despotricando, llamándola por su nombre y amenazando con retirar su nombre de sus beneficiarios. Si te atreves a seguir con el matrimonio, mantente alejado de mis propiedades. Samantha ladró. Mark es muy trabajador. Construiremos nuestra fortuna, respondió Felicity. Hija desagradecida, después de todo lo que he hecho por ti, ¿es así como eliges pagarme? ¿Te atreves a casarte con un negro? Samantha gritó. Desafortunadamente para Samantha, Felicity estaba decidida. El día de la boda, Felicity aún esperaba que su madre apareciera milagrosamente, pero nunca lo hizo. Después de intercambiar votos, fueron declarados marido y mujer. Mark les había conseguido un nuevo apartamento para formar su familia. Decidido a ser un buen marido y futuro padre. Dos meses después de la boda, Samantha visitó a Felicity. A pesar de guardar rencor a su madre, Felicity se alegró de haber venido. Samantha echó un vistazo a la casa y se quejó de los muebles y la decoración interior, criticando todo lo que veía. No sé por qué elegiste casarte con ese pobre negro. Samantha solía decir, Mamá, pronto construiremos nuestra mansión, respondió Felicity. Unos meses después, Felicity descubrió que estaba embarazada. Cuando Samantha se enteró de la noticia, estaba encantada, esperando con impaciencia la llegada de su nieto. Nueve meses después, Felicity dio a luz a un precioso niño negro, emocionado. Felicity llamó a su madre y le pidió que fuera corriendo al hospital. No veía la hora de que su madre conociera a su nieto. Samantha también estaba fuera de sí de alegría. Siempre había querido tener un nieto. Su sueño por fin se había hecho realidad. Desgraciadamente, la emoción de Samantha se convirtió en sorpresa y consternación cuando vio a su nieto. Incapaz de ocultar su decepción, Samantha retrocedió y gritó, ¿Qué es esta cosa negra? Se negó a coger al bebé en brazos y salió enfadada del hospital. Felicity vio el disgusto en los ojos de su madre y sintió una profunda pérdida, dándose cuenta de que había perdido el amor y el apoyo de su madre. Pronto, Mark se reunió con Felicity en el hospital. La consoló y le prometió que estaría a su lado en todo momento. Pagó las facturas y se llevó a su familia a casa. La pareja llamó a su hijo Daniel. Mark y Felicity prometieron criar a Daniel con amor, ambiente de aceptación. A pesar de las acciones hirientes de Samantha, sabían que les esperaba un camino difícil, pero estaban decididos a proteger a su hijo y darle la mejor vida posible. Felicity se unió profundamente a Daniel, que tenía los ojos y la nariz, sino el color de piel de su padre. La maternidad fue un reto para ella como madre primeriza, pero la madre de Mark siempre estaba ahí para apoyarla. Samantha todavía se tambalea por la decepción de tener un nieto negro. Nunca visitó o respondió a las llamadas de Felicity. Después de unos meses, Samantha finalmente visitó a su hija. Su actitud hacia su nieto era chocante. Se negaba a abrazarlo y se encogía cada vez que se arrastraba cerca de ella. Mamá, es solo un bebé. ¿Qué daño podría hacer? Preguntó. Es negro. Samantha disparó. La actitud de Samantha hacia Daniel nunca mejoró y empeoraba cada día que pasaba. Incluso de bebé, Daniel percibía el desdén de su abuela y se alejaba de ella. A pesar de ello, Felicity mantenía la esperanza de que su madre acabaría cambiando y llegar a querer a su nieto como si fuera suyo. Pasaron cinco años. Sin embargo, la animosidad de Samantha hacia su nieto persistía. Ni siquiera reconoció a Mark. Una noche, Felicity visitó a su madre para preparar algunos platos. Daniel, esperanzada por el afecto de su abuela, le sonrió en el salón. En lugar de una sonrisa a cambio, la cara de Samantha se torció de asco. Daniel se acercó a ella, pero ella lo apartó de un empujón, como si fuera una criatura peligrosa. Siendo testigo de esto, Felicity estaba furiosa. Era el punto de ruptura. No podía entender que alguien albergara tal odio hacia un niño inocente durante años. Felicity se enfrentó a Samantha y le dijo que no volvería a poner un pie en su casa. Samantha recogió a su hijo y salió enfadada de casa de Samantha. En unos días, Felicity y su marido se mudaron a Los Ángeles. Samantha nunca se disculpó, convencida de que su hija volvería como siempre. Felicity estaba decidida. Pasaron años sin contacto entre su madre y su hija. Samantha anhelaba a Felicity, pero nunca le tendió la mano. Después de siete años, finalmente intentó llamar, pero el número no conectaba. Tal vez Felicity había cambiado su tarjeta SIM, se preguntó. Habían pasado 18 años desde que madre e hija se distanciaron. Samantha, ahora envejece, empezó a tener complicaciones de salud. Rechazó la idea de los cuidadores a domicilio y continuó con sus actividades cotidianas a pesar del empeoramiento de su estado. Durante una revisión hospitalaria, los médicos le diagnosticaron insuficiencia renal, una enfermedad preocupante que requiere un trasplante en un mes. No había familiares cercanos dispuestos a donar y los que estaban dispuestos no coincidían. Samantha se enfrentaba a un panorama sombrío, temerosa de lo que le esperaba a medida que su salud se deterioraba. ¿No tienes un hijo o una hija a quien podamos ayudar? Preguntó el médico. Samantha reveló que tenía una hija, pero desconocía su paradero. Los médicos se comprometieron a encontrarla y ponerse en contacto con ella. Un mes después, Samantha sufrió una grave crisis de salud y tuvo la suerte de contar con un cuidador cerca. Los paramédicos la llevaron al hospital, donde los médicos la estabilizaron y le dieron malas noticias. Necesitaba urgentemente un trasplante de riñón en el plazo de una semana, o las cosas podrían volverse fatales. Sin palabras de su hija, Samantha se resignó mentalmente a la posibilidad de la muerte. Los médicos la pusieron en reposo mientras esperaban noticias de un posible donante. Dos días después, Samantha recibió la noticia de que un familiar estaba en la recepción del hospital dispuesto a donar un riñón. Alborozada ante la idea del regreso de su hija, Samantha preparó una disculpa. El médico la sentó en una silla de ruedas y la llevó a la sala de recepción. ¿Allí? Para su asombro, estaba su nieto. Daniel tenía ahora 24 años. Se quedó mirando a su abuela con una sonrisa en la cara. Hola, abuela, dijo. No soy tu abuela, respondió fríamente. Sus ojos se llenaron de un desdén que nunca había flaqueado. Mirando a su alrededor, buscó a su hija, pero no encontró rastro de ella. Preguntó repetidamente por Felicity, pero Daniel guardó silencio. Samantha insistía en sus preguntas, pero Daniel cambiaba hábilmente de tema cada vez. Intentó preguntarle por su salud, pero ella lo rechazó. Una hora más tarde, el doctor regresó con noticias sorprendentes. El riñón de Daniel era compatible con el suyo. No, médico. Mi hija donaría, Samantha respondió. El médico le informó de que no había tiempo que perder. En ese momento, Samantha se dio cuenta de lo voluble que podía ser la vida. El chico que tanto despreciaba iba a ser su salvador. ¿Todavía quieres mi riñón o no? Preguntó Daniel. Darse cuenta de que quería vivir, Samantha rompió a llorar, abrumada por la gravedad de sus errores. El peso de su racismo había costado la vida a su familia y sintió un inmenso arrepentimiento por haber permitido que sucediera. Siguió preguntando por Felicity, pero Daniel permaneció en silencio. A medida que se acercaba el anochecer, se programó el trasplante y el riñón derecho de Daniel fue extraído con éxito. Nueve horas después, el trasplante resultó un éxito. Mientras Samantha se despertaba en la sala del hospital, reflexionó sobre los años que había pasado albergando odio hacia la gente de color, incluyendo a su propio yerno y nieto. Ahora, con una perspectiva cambiada, se dio cuenta de que su hija había tenido razón todo el tiempo. Los negros son buenos y cariñosos. Samantha lamentó profundamente sus prejuicios pasados y sintió un fuerte impulso de disculparse ante Felicity, esperando que su hija la perdonara. Semanas después, Samantha fue dada de alta y su nieto la llevó a casa. La ayudó a instalarse e incluso le preparó comida, mostrando amabilidad a pesar de su actitud anterior. Antes de comer, Samantha lloró una vez más, suplicando perdón. Daniel sonrió cálidamente y le dijo que la había perdonado hacía mucho tiempo. Entonces Samantha preguntó por Felicity. Necesitaba disculparse con ella y con Mark. Daniel reveló entonces algo devastador. Mark y Felicity habían muerto en un accidente de tren siete años antes. Samantha casi se derrumba al oír la noticia. Su corazón estaba apesadumbrado. Ella sollozaba incontrolablemente y Daniel temía que le diera un infarto. Fue angustioso darse cuenta de que su hija se había marchado en malos términos y se había ido para siempre. Samantha lloró durante horas mientras Daniel la consolaba. Samantha se dio cuenta de la ironía de la vida. La misma persona a la que había rechazado era ahora su única familia y heredera de su riqueza. Él sería quien cuidaría de ella a medida que envejeciera. Samantha se sintió muy avergonzada. Estuvo a punto de arrodillarse una vez más para pedir perdón, pero Daniel la detuvo. Le dijo una vez más que la había perdonado incluso antes de que ella se lo pidiera. Sin embargo, dejó claro que solo seguía los deseos de su madre. Ella siempre había querido que los dos tuvieran una buena relación. Felicity había enseñado a Daniel a ser siempre amable y compasivo, y él no iba a cambiar eso por nada. Samantha juró querer y amar a Daniel. Estaba agradecida de que fuera de su sangre. Reflexionando sobre sus prejuicios pasados, Samantha se dio cuenta de si Daniel había buscado venganza, no habría sobrevivido. Lo siento, Felicity. Lo siento, Marca. Susurró por última vez. Qué final tan conmovedor. ¿Qué te parece la elección de Daniel? ¿Te has enfrentado alguna vez a prejuicios tan graves? No dude en compartir sus experiencias. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.